¿Qué tal? Silencia. Que la resiliencia se define como la capacidad que tenemos y que no se va. Entonces, este gran equipo... Permítame dirigirme la palabra un poco para recordar en qué consistía, cuáles eran las metas, si lo hemos logrado o no lo hemos logrado. El proyecto, en un momento planteado, analizó varias cosas. En el país venimos como consorcio implementando en diferentes zonas, municipios, del 23% de municipios altamente vulnerables en diferentes contextos bajo amenazas, como sequías, inundaciones, cerradas y otros factores que venimos pasando como país. A eso se suma lo que es la pandemia COVID-19, que complicó aún más la vulnerabilidad de los municipios y sus poblaciones, con situaciones de alta recurrencia año tras año, que son cada vez más fuertes bajo el contexto de cambio climático. Entonces, analizando qué municipios podrían ser parte de esto, San José, como San Miguel y San Ignacio de Velasco, fueron seleccionados en esta parte del territorio, prácticamente en la zona de Chiquitanía. Y su par de este proyecto se ejecutó en la zona del altiplano, que sería Viacha, Colquencha, Collana, la zona de Sica Sica, San Pedro, Humala. Entonces, son municipios con diferentes contextos, una en el altiplano, otra en la Chiquitanía, los que fueron connotados con las actividades correspondientes. Y en el marco del proyecto, ¿qué es lo que buscábamos? Lo decía el locutor, que evidentemente se buscaba fortalecer las capacidades. A veces no entendemos la diferencia de un proyecto de gestión de riesgo y un proyecto o programa de desarrollo. En este caso, de este proyecto, no era una cuestión de desarrollo. Los tiempos eran muy cortos. Y en realidad, señor alcalde, fue demasiado corto, yo diría, porque empezamos con muchas complicaciones muy tarde. A eso se sumó factores como la pandemia, como les decía, que limitó en algún momento la intervención. Y las distancias y condiciones en el territorio no son tan fáciles como para operar. Pero también entendemos que cuando hablamos de preparación de gestión de riesgo, aplicado a contrarrestar, a reducir la vulnerabilidad para construir resiliencia, pues en ese escenario tenemos que movernos. Porque no es un programa de desarrollo, repito, sino un programa de preparación para respuesta a la crisis. Entonces, por tanto, el proyecto y las instituciones tendrían que tener la capacidad para poder seguir operando bajo ese escenario. Creo que el equipo respondió a la altura, respondió a las exigencias en terreno como el logro de los resultados. Anoche estaba leyendo un informe en el cual habíamos cubierto no solamente las metas planteadas como resultados, sino el involucramiento. Y a eso quería referirme un poco, también al mismo tiempo agradecer a las instituciones y organizaciones que se fueron sumando. En primera instancia, la alcaldía como instancia administradora del territorio, pues es su rol, su rol en el nivel local, de hacer que las políticas y normas bajo la autonomía que tienen puedan ser operativas, puedan gestarse y fortalecerse. Y respondió a esta altura, a través de la unidad de gestión de riesgo, la unidad de medio ambiente, y todas las unidades que se sumaron en el contexto de obras públicas, yo personalmente vi cómo trabajaron. En una lógica de hacer inversión pública, que aglutine a los diferentes sectores, sector salud estuvo metido también, creo que Slim o las otras agencias. Entonces, es la instancia, mandado por ley, quien se sumó y liderizó. De eso se trata este tipo de proyectos, no que las instituciones que venimos a fortalecer seamos los que llevan, o los que llevan la delantera, o los que, de alguna manera, son protagonistas. No, en este caso, el socio local, el beneficiario principal, que es el gobierno municipal. Entiendo que la ley salió, la ley de gestión de riesgo, y es un gran avance, así como la reglamentación del COEM, comuna de planes de contingencia, que hoy creo que van a entregar. Todo esto hace la institucionalidad. En segundo lugar, todas las otras organizaciones, como el Instituto ITERS, que se sumó, otras instancias académicas que se sumaron, organizaciones como la Censal Turbó, que no es como en otras zonas, que miró desde el palco, sino fue parte, actor y promovedor de lo que es gestión de riesgo en zona. Y no podría ser menos las comunidades. Y las comunidades, a veces, nos topamos con que, de pronto, son, escuchan proyecto y dicen, ¿qué me van a dar? Es un alfiler, es un clavo, es cemento, arena, ¿qué nos van a dar? Y a veces estamos acostumbrados a hacer ese tipo de recibimiento. Cuando hablamos de gestión de riesgo, como un proceso de fortalecimiento, de capacidades, que podríamos aprovechar la presencia de los consorciados para poder hacer un trabajo conjunto, articular entre el municipio y las comunidades y las organizaciones, a veces como que decir, no, es puro taller, es puro capacitación. Pero justamente también en ese proceso de capacitación y de formación y de identificación, salen las necesidades que hacen más vulnerables a una comunidad. Por ejemplo, la falta de agua. Y ahí el proyecto creo que respondió, si la falta de agua es una vulnerabilidad que aumenta tres, cuatro veces a una comunidad, el proyecto no podría quedar alejado o simplemente a cumplir objetivos basados en talleres. Respondió a la altura porque tuvimos solución a seis sistemas que fueron justamente las que cumplieron un rol importante en el momento de crisis, de contener la sequía como tal. Y fueron soluciones, no con infraestructuras, con inversiones altísimas. El proyecto tampoco tenía estas cantidades, pero fueron soluciones creativas, de pronto sumando esfuerzos. Ahí quiero rescatar y recalcar nuevamente el director de obras públicas, personalmente, con su personal técnico, que le impulsó, por ejemplo, para la solución de estos problemas. Y creo que también en las unidades educativas que correspondían en las comunidades. A eso se sumaron, por ejemplo, la falta de agua en el sector productivo. Yo recuerdo muy bien una comunidad que la primera vez visité y me dijo, ¿qué producción podemos hablar si no hay agua? Si no hay agua para tomar, para nosotros, si no hay agua para los niños. Pero, señora, el proyecto de agua que nosotros promovemos no es para el consumo humano, sino para la parte agrícola, ganadera. Entonces, ¿nosotros somos peor que los animales o peor que las plantas? Son preguntas que a uno lo reflexionan y dicen, entonces, busquemos la creatividad de cómo cumplimos, satisfacemos la necesidad básica para las personas y también la necesidad de los animales y las plantas. Fueron preguntas que fueron saliendo, como les digo, creativas, de mucho ingenio, y que respondieron, creo, a la altura de la exigencia bajo contextos de esa situación en un proceso de sequía en desarrollo. A eso, la otra amenaza, la primera condición de sequía para el incendio, y el incendio de por medio. Más bien, que no fue tan impactante como los años anteriores, pero igual, es una preocupación, es una, un trabajo que todavía tenemos que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir, y el talán.